¡Hola a todos! Hoy les hemos traído un nuevo video. El video de hoy es sobre Cameron, es nuestro segundo análisis de esta hermosísima, para que como pueden ver estoy vestida con el polo de jabregui y a tenas el de cabello y obviamente combinando con estas hermosas gorritas de sarenas. Estas hermosas gorras nos las regaló nuestro amigo Stefano y son de la marca New School. Las pueden encontrar en Facebook con ese nombre. Dejaremos el enlace en la parte de abajo para que pueda ir a la página. Y bueno, ya saben, si les gustó estos hermosos gorritos, pueden ir abajo en la información y pedir lo que ustedes quieran con el modelo que también ustedes prefieran. Así que vayan de una vez. ¡Y ahí va! Bueno, esto es más o menos lo que ha pasado a principios del año 2016. Empezamos de frente con el análisis arrasando con todo, ¿no tenás? Ahí podemos ver cómo Lauren como siempre no deja de ver los lábios de Camila. Miren esa mirada. Pensábamos que ya no había Cameron en ese año, pero la verdad es que hemos encontrado muchas pruebas más. La verdad es que esa sonrisa es increíble cómo le agarra la pierna a Dios. Y cómo siempre se ríe de lo que dice Camila. Camila es un chisoso, la verdad. 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 Lauren tiene el lípido oscuro y una especie de metálico. Es que ella es cara. Es cierto. Pero es hermosa. Sí, eso. Y tú te ves como la próxima modela de América del Exo, porque tú eres. O sea, Meli es una supermodelo y tú eres una hippie. Qué lindas. Aplausos para ti, Camila. ¡Cómo se emocionan, Lauren! En celos, ¿no? Estos celos totales, como pueden ver ahí, siempre Lauren echándole el ojo a ver qué está haciendo Camila con otros miembros de esa lengua. Bueno, el video que vamos a ver a continuación es acerca de una predicción que se hizo este 2016 sobre lo que sería la banda Fit Harmony por dos gemelas que son las que adivinan en el futuro, eso es increíble. La primera predicción que dicen las gemelas son de que el grupo de Fit Harmony no va a durar mucho. Probablemente dure un año porque uno de sus integrantes, que viene a ser la líder, se separe del grupo, pero aún así ellas seguirán con las que quedan, pero el grupo no tendrá mucho éxito. Lamentablemente por qué, pero la otra noticia que sí es un fuego de eso, es que al parecer estarían confirmando de que dos de los integrantes del grupo están en un romance entre amistad y romance y obviamente nosotros que hemos estado shippeando todos estos cuatro o cinco años de Fit Harmony, sabemos que obviamente se trata sobre Camry. Pero bueno, vamos a ver cuánto es el video. Los dos, creo que son tres de los románticos que se han hecho con más deダ de la otra. ¿Qué? Sí. Es, Fit Harmony. Pero no es tan tan bueno. No es tan bueno. No es tan bueno. No, sí. Vamos a encontrar una relación y comienzas. Y ahora, no es no más horas, creo que todos los sigues. Ok, pero también, no sé quiénes son. Lo sé porque yo no sé quiénes son, pero no sé quiénes son, no sé si son. Los dos, con los dos, con los seis, unidadan de los demás. Los dos? pero son pequeños, son muy pequeños y oscuros Espera, entonces no es la que juega Uh, creo que es una de las que juega ¿Qué? No debería haber dicho ¿La que juega? ¿Estamos en el Enquirer Nacional? Espera, ¿la que juega? Posiblemente, sí Ese día las chicas tenían una firma de autógrafos en San Francisco pero lamentablemente Camila puso un tweet que decía que se sentía un poco enferma que la lamentaba mucho y que los quería demasiado Es raro porque Camila no suele faltar una firma de autógrafo y luego vemos a Lauren que llega al aeropuerto y está llorando prácticamente los fans le dicen que se calme, por favor Bueno, en los días siguientes pudimos ver que Camila estaba un poco deprimida La verdad es que lo decía todo con lo que estaba posteando en sus redes Bueno, acá podemos ver lo que ocurrió en junio Que Lauren le dio una foto Cameron Supuestamente por accidente en Instagram Además que haya sido un accidente no quita que haya estado viendo fotos Cameron Y Lauren le contestaría No piensen nada más, no es nada lo que están pensando Fue un accidente Bueno, acá podemos ver dos fotos que son casi completamente idénticas Una foto fue posteada en Instagram por Lauren Y la otra foto que puso Camila estuvo en Snapchat Y vemos también de que el fondo que tienen atrás se parece Esto posiblemente sería de que las dos ese día estuvieron juntas Tomándose fotos En los Smash Music Video World podemos ver que hubo momentos Cameron Sí, miren como le toca la cintura Dios, qué emoción Bueno, eso prácticamente es lo que pasó, ¿no? Y bueno, el video que sigue es prácticamente un hermoso video Que nos informó de que Beat Harmony iba a estar presente en Perú No se imaginan toda la emoción que sentíamos en ese momento Pero lamentablemente en menos de 15 minutos de la preventa Se botaron las entradas Y la verdad, nosotras no fuimos precavidas de comprarlas a tiempo Y yo no vi en mi entrada La verdad es que pensamos Rayos, no vamos a poder ver a Beat Harmony No vamos a poder captar momentos Cameron para ustedes Estábamos decepcionadas Sin embargo, dijimos hay que esforzarnos al máximo Y hay que ir en busca de un retenedor Bueno, pero veamos el video cuando las chicas anuncian que vendrán a Perú Y también cuando vienen al aeropuerto de Perú Y toda la gente es súper emocionada Vamos a verlo ¡Hola Perú! Somos Beat Harmony Estamos muy felices de ir por primera vez a Lima, Perú Hemos visto sus miles de pedidos y hashtags en Twitter Hashtag Perúneedswithharmonie Hashtagwithharmoniecome2perú Y ya se terminó la espera, Harmonizers Estaremos con ustedes por fin este 22 de junio En el anfitrato del parque de la exposición Harmonizers peruanos, los queremos mucho Y los vemos pronto ¡Mua! Besos Un día antes del concierto, nosotras súper fanáticas dijimos Tenemos que ir al hotel para aunque sea verle la cara a alguna de ellas Bueno, por mí yo quería verla a Laura y a Camila Y bueno Yo también Las dos queríamos verlas La cuestión es que estuvimos ahí afuera Conocimos a una chica hermosísima que es Sofía Falcón Fue increíble estar todo el tiempo con ella emocionándonos A ver si sacan la cabeza por el maldito cuarto Y lamentablemente nos estafaron Nos estafaron porque todo ese tiempo las personas que vimos nunca fueron ellas a tener las cuentas Les creemos Bueno, en realidad mientras nosotras creíamos que Arriba en el hotel, en la ventana, estaba Daina saludándonos En realidad no era Daina Fue una impostora que nos engañó Jugó con nuestro corazón Mientras las chicas salían del hotel por atrás y mientras nadie las veía Las chicas se dirigieron a un restaurante llamado La Huaca Que de Miraflores y ahí pudieron pasar el cumpleaños de Daina para celebrar más que nada También hay aparte una foto que vemos a las camarones juntas También vemos un video donde se ve que Camila la está esperando a Lauren Para salir juntitas del restaurante Camila, 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 Camila que les mandamos a hacer, con mucho amor salimos, tomamos un taxi, ni bien llegamos había una cola enorme, quedaba así la vuelta a todo el parque, a la exposición en el transcurso que íbamos llegando hasta la primera parte donde es la entrada nos encontramos con hermosas personitas que pudimos saludar, siguiendo nuestro camino fuimos en busca de un revendedor confiable, porque algunas veces hay algunos que te estafan, pero gracias a María Cielo Arrieta que nos pudo ayudar que se acercó a nosotras porque nos vio tan preocupadas, sin saber a quien comprar que nos informó que ella siempre le compraba a esa señora y que era confiable, ella con su grupo junto a Lixi y Camila nos colaron, la pila Dios que vergüenza estábamos ahí ahora preocupadas porque decíamos si encima tenemos una entrada que era atrás, porque no pudimos comprarla adelante debido a que triplicaron los precios los revendedores decimos no las vamos a poder ver casi ya nada si entramos al último de todos, porque ya las íbamos a ver así de hecho compramos una entrada de atrás que debería de ser una entrada para más adelante, porque nos costó como si fuera una de al medio ¿no? ya casi para verle hasta el grano a Lauren y no sé cómo se llama, y bueno entonces dijimos bueno ¿qué vamos a hacer? no importa, vamos a ver las otras y gracias a estas hermosas personitas la verdad que dijeron, Sarena por favor únanse a nuestro grupo y la pasamos demasiado bien, hemos pasado demasiadas aventuras junto a ellas, nos entrevistaron en una radio, la verdad es que fue muy divertido hasta bailando, así que bueno vamos a poder ver ahí un poco de todo lo que pasó ahí está nuestro fotito junto a todos ustedes Dios, estamos aquí en el concierto de Fit Harmony aquí está Tess y por aquí está qué emoción por fin, la más emocionada de ella la segunda parte de estamos en el concierto de Fit Harmony qué emoción, ya vamos a entrar y estamos a punto de entrar, no tengas bueno vamos a ver todos los momentos campres que sucedieron aquí en el concierto de Perú, vamos ya bueno más o menos lo que pasó ahí es que aquí las chicas hicieron un juego de barras y prácticamente en un lado teníamos a Daina, a Ali, al centro a Normany y Lauren estaba como que no sé a dónde ir a dónde voy y al final terminaría yendo con Camila a hacer una barra de emoción ese fue un momento totalmente Cambron miren ahí cómo va ok, ok muy bien me quedo acá me quedo acá pues ya Cambron, ese era el Team Cambron o sea, quien gritaba más obviamente iba a ser el Team Cambron es Cambron qué hermoso la verdad serían juntas aunque no interactuaba mucho el rostro, ¿no tenías? no, no tanto en ese momento era como que rayos, nos pusieron gatos y ya bueno nosotros estábamos en Team Money ajá, en Team Money sí, pero igual yo gritaba más por cuando era el Team Cambron y ahí vemos pues las Cambron ahí tratando de que toda la gente grite lo más alto posible vamos Camila vamos Lauren y obviamente si te escuchan bien wow qué gran bulla así no sé emocionante, emocionante increíble se lo meto increíble y en esa parte podemos ver como Lauren así la borrea Camila con una mirada ¿cómo va a ser? come exacto de que lo voy a... ay taraná bueno, esta parte yo sí la pude ver porque Sara estaba con el celular que se le había atracado algo como ahí Lauren con... Ali cambia no sé qué se habrán dicho y dicen es que yo tengo que estar cerca de mi novio obvio al lado de Camila por favor con las miradas nomás Sally vamos córrete aquí se sentaron juntas Camry y luego cuando se paran ahí súper desorientada Camila tratando de ver y miren esas rosas que casi estuvieron no saben cuánto gritaron en ese momento canta Sara lo puse porque me encanta así me hace esto pero ellas siempre lo hacen siempre se tocan como que se apoyan entre sí y la verdad es que son las más coordinadas la ves ahí y son las que se ven muy 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 lindas juntas por eso que dije es un momento Camry a mí no me joda es hermoso es hermoso ese momento me encanta eso se ve en Perú obviamente bueno vemos que ahí ya están como que para despedirse con esa canción que no fue la última pero están por despedirse y miren miren la manita de Lauren miren lo que va a hacer Lauren como que Camila ven te doy permiso para que me agarras la mano ok y obviamente este paso que ya todos sabemos que es el Warzone todos sabemos este paso pero obviamente lo vimos en vivo y fue increíble o sea no sé es que la verdad es que cada vez que vi un momento Camry había unos gritos todos gritaban como locos sí exacto y bueno y así se despidieron de nuestro país tomada de las manos bueno del dedito de los deditos porque no se podían agarrar por los micros pero se despidieron igual se agarraron de los deditos y terminaron prometiéndonos de que iban a volver que emoción Camila dijo que volvería el video que vamos a ver a continuación es prácticamente otra prueba Camry que sucedió aquí en Perú en el hotel donde estuvieron hospedadas esta prueba es básicamente de que las Camry o sea Camila y Lauren durmieron juntas o sea si sé que ustedes van a decir pero como pueden decir eso si no tienen pruebas no se preocupen esta teoría es básicamente de una chica de otro país que analizó cada detalle de un Snapchat que subió Camila y la verdad es que nos dejó impresionante amiga tienes que estar en el FBI porque la verdad es que una investigación así no la encontramos en otros lados vamos a empezar viendo el video que delicia el arroz se encuentra por este lado bueno empezamos la deducción con esta imagen que Camila puso en Snapchat donde decía te amo Perú y sale súper hermosa pero podemos ver que al costado de ahí hay un celular que probablemente se está comunicando con alguien mediante FaceTime hay una persona que le está tomando una foto que posiblemente tiene el celular de Camila entonces de quien es el celular del costado quiere decir que ese día Camila estaba con alguien en la habitación y quien era ese alguien obviamente era Lauren y por qué lo decimos porque ese celular es el de Lauren y te lo vamos a enseñar con la siguiente imagen ahí podemos apreciar a Lauren que está con el celular que se ve en la cama de Camila con esa carcasa aquí vamos a ver un video de básicamente la mano cuando viene a descubrir el plato y tiene un anillo ojo con el anillo que tiene en el dedo qué casualidad que siempre Lauren lleve ese anillo en la mano derecha y sea el mismo modelo en la imagen podemos apreciar la manga de la casaca de la persona que está con Camila podemos ver que es una casaca brigadora que ya la hemos visto antes no se la hemos podido ver a Lauren ahí tenemos básicamente lo que sería la parte de arriba de la casaca de Lauren cuando sucedió esto Salinas que no me acuerdo en París cuando fue con su mamá esta es una de las fotos cuando ya Lauren y Camila salían de Perú directo a Chile y oh casualidad miren la casaca que tiene Lauren ahí es la misma que hemos mostrado a principio pensamos que la teoría era una locura total dijimos esta vez si las Cameron Shippers se han pasado a otro nivel pero luego de que una amiga nuestra nos pudo informar más o menos cómo es el funcionamiento de un hotel prestigioso dijimos oh my god esto es Cameron al 100% explica a las latinas por qué digo esto nuestra amiga nos explicó que cuando siempre hay un servicio a la habitación de lo que es comida normalmente tiene un tipo de vestuario y si es ropa de invierno porque ahorita en Lima estamos en invierno normalmente es como una blusa manga larga que tapa la muñeca no tiene nada de pretinas y menos casacas gruesas y no pueden llevar nada de alhajas tampoco por lo que es comida exacto otra de las cosas que nos explicó también es que cuando alguien va a descubrir un plato tiene que pedir el permiso para poder alzar lo que sería la charola y como podemos ver en el snapchat en ningún momento se escucha la persona indicándole a Camila que por favor se puede abrir para que muestre lo que sigue a continuación que era el arroz estaba primero la mano saltada y luego destapaban el arroz se veía una mano con un anillo igual al de Lauren y con una casaca bien abrigadora destapar el arroz posiblemente si haya habido una persona de servicio pero la persona de servicio estaba fuera de eso y prácticamente Camila estaba junto a Lauren y la de servicio simplemente habló y dijo en el otro lado se encuentra el arroz del lomo saltado posiblemente Camila estaba acá a los pies de la cama Lauren estaba para acá y la chica de servicio estaba para ahí donde está Sara y al momento que la chica de servicio si en el otro lado está el arroz Lauren probablemente fue la que agarró y alzó la otra charola porque como dijimos en ningún momento le piden permiso para poder descubrir lo que sería el plato otra cosa también que nosotros notamos es que se ven dos vasos de agua dos vasos con hielo de agua exacto entonces Camila se va a tomar los dos vasos con hielo de agua no lo creo posiblemente el carácter era un poco más largo y solo grabó una parte de las comidas que habían pedido y posiblemente en la otra parte había otro plato que sería una cena romántica de las Cameron ahí súper coli divertidas la verdad es que todo esto es 100% real lo hemos confirmado y por si ustedes también tenían algunas dudas y daban como que algún pretexto de decir no imposible fácil es la chica de servicio pues no está confirmado de que no puede ser la chica de servicio por todo lo que les hemos contado algunos decían que posiblemente la voz que se escuchaba era la de Lauren no sabemos muy bien porque el acento que tenía no se parece al acento no se parece al acento al español ajá al español que utiliza Lauren también nuestra amiga nos comentaba de que usualmente las personas de servicio son hombres sí o sea mayormente las que llevan a la habitación la comida son hombres entonces porque en esta ocasión mandarían una chica posiblemente haya sido de que tal vez como era Fit Harmony era una banda de mujeres que va de un chico sería un poco incómodo entonces hicieron la excepción y mandaron a una chica porque la verdad es que la voz de ahí no es de Lauren no es de Lauren bueno ese mismo día que supuestamente hubo esta cena romántica las dos chicas estuvieron muy activas por sus redes sociales prácticamente Lauren posteó esta foto que dice ella lo tiene todo ella lo tiene todo o sea wow la verdad es que es increíble esa vida Camila agregó a su Spotify un playlist llamado sex o sea sexo que habrá pasado ese día entre las cámaras y por qué Camila está dando escuchando su Spotify y agrega esta lista de sexo exacto a su playlist que habrán estado haciendo después de la cena romántica que habrá acabado lo que sigue aquí es que en Chile cantaron por primera vez lo que sería No Way una canción más de lo que sería el tour no 727 aquí tuvimos el tour Reflection prácticamente no cantaron No Way pero no importa igual las amamos muchos de ustedes nos han pedido por favor hagan un análisis de esta canción porque es una canción totalmente carbring y por qué lo digo porque la letra lo dice todo bueno pero ya tenemos otro video analizando totalmente la canción ahora les vamos a poner a continuación una estrofa para que ustedes también la analicen con nosotros y más o menos ahí vayan chequeando las cositas No, no, you don't want me anymore but I look on your face It's late when it rains it pours You can tell by my face Oh, and I know And you know that we've been here before I think I know how it should end We got it now It's calling us crazy We ignore Those with opinions of hate We're not like the West of them Friends with insanity Eyes of blame Everyone comes with scars But you can love them away I told you that I wasn't perfect You told me the same I think that's where we belong Together and unashamed I told you that I wasn't perfect Now I'm afraid Acá seguiremos viendo los momentos Cameron que han habido en el concierto de Chile Como podemos ver a Laurence y la tracona y las tiguitas en su ropa y Camila no deja de ver a Laurence Yo como que quería ayudarla pero no podía hacer nada porque estaba en medio de la canción Ahí vuelvo a voltear a mirarla Acá las chicas ya llegaron a Argentina para dar su concierto vemos que también está Lucy pero sin embargo Laurence prefiere estar en todo momento cerca a Camila pero sigue agarrándola pero no soltarla Que hermoso que hermoso la verdad es que miren eso también es un momento Cameron se podría decir o considerar un momento Cameron Otro momento Cameron miren ahí las chicas las argentinas son una descarada total es Fomi Lauren Cameron fiesta en tanga Bueno aquí vemos un momento Cameron cuando Lauren trata de irse a acomodar por el otro lado donde está Alice sin embargo no hay espacio y vuelve donde está Camila dándonos nosotros un momento Cameron que emoción Pero eso no es todo porque también pueden ver como observa Camila justo en esa canción que es tan hermosa y para no serlo evidente como que se aleja un poco ¿no? se distancia justo en esta canción que la verdad es que me encanta casi me encanta demasiado y miren ahí pues las Cameron juntas lindas bailando toneando hermoso hermoso ese momento amo como Camila vive cada canción de verdad si yo también lo amo la verdad es que Camila es una ternura total y la abren ahí pues disimulando de que ok no estoy al costado de Camila por favor me abrazo sola me abrazo sola squeeze me abrazo sola es como que la mira pero se voltea y se abraza ¿no? como que no quiere abrazarse mientras el otro lado este Daina y Normani o Normani y Alice no recuerdo muy bien se estaban ahí apachurrando a mano poder y ahí pues las Cameron que tratan de que no sea evidente lo que pasa entre ellas distanciadas totalmente Camila siempre se pone celosa cuando ve esos momentos con Laura que prefiere irse bien lejos donde están todas cantando y Daina y Daina ahí con Laura ¿no? apachurrándose a mano poder y justo en esa parte ¿no? otro momento Cameron ahí la foto por si no nos creían y también ahí van a cantar No Way y están ahí juntas mirándose ahora cambiaron las posiciones y ahora Lauren y Camila están juntas porque obviamente es No Way y es una canción que Carlos tendría que estar juntas que hermoso que hermoso Laura no puede evitar mirarle las piernas siempre a Camila si eso es algo que no puede evitar la verdad siempre le mira las piernas a Camila ahí disimulando de que está cantando y le chequea y le chequea el material hasta la chica que grabó esto se dio cuenta y dijo miren la cara de Lauren cuando mira a Camila Dios si Laura es muy mañoso si también ahí Camila le echó también un ojo a Lauren luego vamos a ver lo que sería el tweet de Camila que posteó esta bandera hermosa que le regalaron en Argentina y oh vaya atrás está el símbolo Camry que es el sol y la luna que ya hemos hablado un poco de esto que Camila es el sol y Lauren en la luna lo habrá tuiteado con una segunda intención yo creo que sí yo creo que también porque justo al día siguiente era el cumpleaños de Lauren entonces prácticamente es un te quiero che bueno acá podemos ver el tweet de cumpleaños que le puso Camila a Lauren que fue demasiado seco no mostraba nada de amor hacia ella en su tweet y aquí nos pasamos a Brasil por fin aquí en el meet and read como pueden ver Camila la más emocionada con esa chica y Lauren como que ok acá podemos ver en la foto del concierto como le da una miradita a Camila y como tiene sus manos así entrelazadas con cuerdas con marudio que hermoso si no es gracias gracias chicas gracias hermoso me encanta como Camila se puso acá eso de Brasil se ve linda y la verdad es que las dos sonriendo son demasiado lindas y bueno otra de las cosas que pasó en Brasil es que las chicas hicieron una fiesta a lo grande donde no estaba incluida Camila y terminaron ebrio subiendo cosas en Snapchat es un año 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 estamos en el agua es divertido como podemos ver el día siguiente de la fiesta que tuvieron en el meet and greet Laura estaba radiante con una sonrisa feliz abrazando a Camila en casi todas las fotos y lo más eso que casi la demás meet and greet no se le voy a abrazar a Camila de esta manera super separadas ambas pero que habrá pasado un día antes después de que vimos de que Lauren estaba muy comunicativa y subiendo sus Snapchat nadie sabe probablemente se hayan reconciliado de las peleas que han venido anteriormente y miren como la abrazo de esta manera así como que Dios había pasado tiempo que no te abrazaba de esta manera que hermosos eso simplemente decirles que los meet and meet de Brasil fueron increíbles bueno acá les mostramos una foto de video que no encontramos en el video supuestamente donde Lauren recogió una pulsera con la bandera del orgullo gay muy bien aquí vemos más o menos como de nuevo en la canción No Way en Brasil se sientan juntas pero como pueden ver ahí Camila está echándole ojo a las piernas de Lauren y dice quiero estar más cerca de ti Lauren por favor y baja un escalón más para decir iniciar lo que sería esta hermosa canción que hermosa la verdad es otro momento Camryn en Brasil miren esta parte donde Camila está retrocediendo en uno de los conciertos también en Brasil y miren a quien está viendo ay no esa miradita que le da también Lauren y Lauren le sigue no con los ojos aquí también vemos por si no nos creían que sí hay momentos Camryn aquí podemos ver en la canción We Know que tú y las chicas hubieran un problema con los micros pero miren Camila le pasa el micro a Lauren para que ella pueda cantar sí que emoción ese es otro momento Camryn porque la verdad es que es un problemón con los micros que no venían casi toda la canción pero no importa porque así no hubieron más momentos Camryn miren ahorita como Camila se pone ahí que trata su micrófono ficticio cantando y Lauren le quita así a la Ali y Lauren le dice no no Camila esto sí que funciona y la halaga todavía porque iba a ser un alto así que qué hermoso qué hermoso y luego se lo devuelve ay ya está lindo cómo se fue tan tarde sí la sonrisa que se compartió en ese momento era increíble y bueno esas miraditas que se dan en la canción de War From Home están matadas y bueno ahora nos vamos a Japón todo el momento Camryn como pueden ver ahí están ingresando a lo que sería su concierto Lauren le dice como que a Ali oye ¿dónde? ¿qué no te vas a sentar ahí? ¿qué ha pasado por acá? y Camila se va de donde estaba a sentarse al costado de Lauren y por qué decimos esto porque miren la siguiente imagen Camila se iba a sentar en ese sitio sin embargo vio que Lauren estaba por el otro lado y se cambia de sitio y Daina que si iba a ir al sitio de costado de Lauren tiene que retroceder porque dicen ok no me voy a meter con las Carmen ok y acá podemos ver en la parte de esa canción miren esa mirada que le da a Lauren pero no la vuelve a mirar con una mirada tan sexy que le da a Camila de verdad son unas bombas sexy y bueno eso ha sido todo el video por hoy y si les encantó no olviden darle un like y también si les gustaron estos hermosos gorritos porque la verdad nos encantan los pueden conseguir en New School igual como ya les dijimos abajo en la descripción van a encontrar todos los datos y vayan de una vez a pedir sus hermosos gorritos y también pueden personalizarlos lo cual es genial tampoco olviden por favor suscribirse en este hermoso botoncito para llegar a los 6 mil suscriptores también pueden seguirnos en nuestras redes que son Facebook Twitter Instagram Snapchat Popsi también por YouKnow y eso ha sido todo por hoy les mandamos un beso enorme los amamos demasiado y nos vemos en el próximo video chao se ve que hay más que una simple amistad ahí la verdad quien toma así de la mano y muerde así su mano de su mejor amiga la verdad es que nunca he visto un trato así de mejores amigas ellas en todo momento siempre quieren estar la una al lado de la otra la verdad es que sí este video la verdad es que es muy interesante por como todo todo todo